En este momento nosotros tenemos la grata compañía de Nayi Agramonte. Nayi es la electa presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte, de la provincia, ¿no? Pero ella viene hoy en calidad de relacionista pública de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ella nos va a conversar acerca de una campaña que Rehabilitación está poniendo en manos del público. La campaña es, si no lo usas, dónalo. Así se llama la campaña. Pero vamos a ver que sea ella que nos explique en qué consiste esta campaña. Buenos días, Nayi. Qué placer tenerte aquí de vuelta y ahora, aunque no viene en esa calidad, pero como la electa presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Buenos días, Nayi. Buenos días. Dirigirnos a todo el público. Realmente, hoy, en nuestro papel de profesional de la comunicación, hablando en nombre de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, como institución de servicio, nosotros tenemos una mística de trabajo y es apostar a lo que es la rehabilitación de las personas en condición de discapacidad. Entendemos que no hay una rehabilitación, sino hay una rehabilitación integral que tiene que ver con lo social y con lo que es la accesibilidad y movilidad de las personas. La rehabilitación en muchos casos no es total y, por ende, se requiere la utilización de diversos aditamentos ortopédicos para poder lograr esa rehabilitación de las personas en condición de discapacidad. Y, fruto de lo que es la pandemia, se han incrementado los casos de discapacidad y la necesidad de uso de estos aditamentos. Cuando hablamos de aditamentos, estamos hablando de sillas de ruedas, de bastones, de muletas, de andadores. La pandemia ha puesto un reto para todos, incluyendo para la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que recibíamos una cantidad importante de estos aditamentos en donación y que nosotros podíamos donar o prestar, dependiendo si la discapacidad era permanente o era una discapacidad por un periodo de tiempo. Al aumentar los casos y al bajar las donaciones, tenemos un déficit y una necesidad. Con nuestros usuarios y con las personas en condición de discapacidad. Y, por ende, es que estamos trabajando esta campaña. Si no lo usas, donalo. Nayib, has hablado de la capacidad que tienen para poder colaborar con gente que necesita estos artículos, estas piezas, como amuletas, sillas de ruedas y demás. Y has mencionado que tienen un déficit. Si en esos dos aspectos me gustaría que orientes un poquito más y que pongas en conocimiento a la gente de la realidad que vive en estos momentos, rehabilitación aquí a nivel local, con las necesidades que tiene. Sí. ¿Qué es el motivo principal de la campaña? Perdón. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un departamento de trabajo social. El trabajador social evalúa la condición socioeconómica de las personas que llegan al centro a recibir los servicios de rehabilitación. Dentro de esas personas o usuarios, muchas personas tienen la facilidad de poder comprar ese aditamento, de comprar esa amuleta, ese andador, ese bastón, que hay bastones de uno y cuatro puntos, que son los que tienen como una basecita y tienen cuatro patitas debajo. Entonces, eso va a depender de qué discapacidad o de qué condición de discapacidad tenga la persona, el uso, y eso lo indica el médico oficiatra. Entonces, muchos de nuestros usuarios no tienen las condiciones económicas para adquirirlo. Y ahí es donde rehabilitación entra, apoyándolo con la gestión, ya sea en donación, porque si es una discapacidad permanente, no le vamos a hacer un préstamo, tenemos que donarlo. Y, ¿qué sucede? Muchas veces la gente supera esa condición socioeconómica que le limita, pero otros continúan con la discapacidad y continúan con la necesidad de la utilización del aditamento. Entonces, tenemos que tener siempre disponible este tipo de aditamento para poder apoyar a nuestros usuarios. Entonces, por eso estamos trabajando la campaña, si no lo usas, dónalo. Muchas personas tienen por sí un día un juego de muletas, por sí un día una silla de ruedas, o por sí un día, o porque mamá la usó, pero se le olvida darle una utilidad, o porque hay que apoyar a otras personas. Muchas veces la movilidad representa la vida de un ser humano. Entonces, una persona que no tiene cómo hacerlo, tampoco puede trabajar, no puede estudiar, no puede ser independiente. Y son aditamentos exactamente, que también son costosos, pero que tienen una larga vida. ¿Cuáles son los tipos de aditamentos que ustedes están dispuestos a recibir en medio de esta campaña? Bueno, estamos esperando que nos donen sillas de ruedas, bastones. No importa el tamaño de las sillas de ruedas, porque también tenemos niños que son usuarios de sillas de ruedas. Y personas ya bien grandes, o sea, que necesitan sillas XL, que muchas veces uno cree, ay, pero es una silla de ruedas muy grande. Hay usuarios de sillas de ruedas XL, o sea, que no se limiten, que se cierren, que se abran, que también pueden ser donados inodoros portátiles, como se le llaman, porque la gente en condición de discapacidad necesita tener cercano, ¿verdad?, donde hacer sus necesidades, mientras aprende a movilizarse al baño. También si pueden donar pañales desechables, porque muchas personas en condición de discapacidad necesitan este apoyo, hasta que sus esfínteres vuelven y retoman su uso, o mejor dicho, su función. Entonces, las sillas de ruedas, decíamos, los bastones, los andadores, hasta cuellos ortopédicos. Hay personas que necesitan un cuello ortopédico, eso es costosísimo, pero si logramos utilizarlo y luego puede continuar su uso, allá estaremos recibiéndolo. Nayib, actualmente rehabilitación solo está en el hospital, al lado del hospital, porque antes también estaba en la avenida, Presidente Antonio Guzmán. Sí, estamos en la Cristino Seno, al lado del hospital San Vicente de Paul. Ahí estamos en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Por lo que todas las personas que tengan el interés de ayudar y apoyar a las personas en condición de discapacidad a través de nuestros planes sociales, pues les estaremos esperando para recibir estos aditamentos. ¿Podría incluir esta campaña, Nayib, el hecho de que alguien que no tenga los aditamentos, pero sí quiera colaborar, pueda donar el precio, el costo de uno de ellos en efectivo? ¿Es posible o solamente ustedes están en condiciones de recibir el objeto? Bueno, hasta el momento la campaña está diseñada para recibir el objeto, pero cualquier persona que decida donar, comprar el verdad y donar, pues se puede comunicar con nosotros, claro está, y puede serlo yendo allá a las oficinas de rehabilitación o llamando también al 809-588-2715 para que entonces le busquemos a ese usuario en necesidad o vulnerabilidad y podamos entonces coordinar qué necesita y cómo podemos apoyarle. Nayib, perdón, Amado, los horarios, lo mencionaste, ¿a qué capacidad están trabajando por el tema del COVID, el protocolo que está llevando rehabilitación en estos momentos? Bueno, estamos en una sola oficina, como decías ahorita, una sola instalación. Lo que estamos haciendo es manejando un protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Con este lo que estamos haciendo es que nos estamos manejando vía cita. Los usuarios tienen un horario específico para ser recibido por los terapeutas o por el médico oficiatra. En las áreas no se deja acumular las personas. Estamos utilizando lo que es el área de Marquesina para que las personas tengan distanciamiento, para poderlos ubicar ahí. Obviamente tenemos que dar el servicio porque las necesidades son muchas. Hay muchas personas que fueron afectadas por el COVID que han quedado con una condición de discapacidad y que también tenemos que ver y que atender y darle el servicio. Entonces estamos tratando de trabajar a la mayor capacidad que nos permiten estos tiempos de pandemia, pero sí brindando el servicio de calidad a la que siempre las personas están acostumbradas. Tengo la impresión, y tú me corregirás si no es así, de que el aditamento que más se utiliza son las muletas, ¿es correcto? Es correcto. Ok. Porque hay muchas lesiones a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, a nivel de pierna, de muslo, que requieren obligatoriamente el apoyo de lo que son las muletas. Ya. O sea, que la gente que la tenga, pues, puede darle un buen uso donándola, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Najib, ¿qué más están haciendo? ¿Están yendo a los medios? ¿Cómo están buscando conectar con la gente para atraer esas donaciones tan necesarias? Porque estamos hablando de gente necesitada económicamente y con su movilidad. Es un tema de salud y económico. Así es. Nos estamos apoyando con algunos flyers, volantes también. Bien, hemos estado distribuyendo. Estamos preparando unas comunicaciones para las empresas, para que se nos unan a través de sus empleomanías. Porque, o sea, tenemos que ubicar los nichos donde están esos. Porque sabemos que hay mucha gente que las tienen. Claro, por eso lo pregunto. Entonces, para que sean centros de acopio y nos las hagan llegar. Lo interesante es que no solamente visualizamos la necesidad aquí en San Francisco de Macorís, sino a nivel de toda la región. Porque donde quiera hay personas en condición de discapacidad. Y lo sorprendente es que si nos vamos a las estadísticas, la mayoría de personas en condición de discapacidad está en los campos. Porque se lesionan y se quedan con la lesión y luego viene la discapacidad. Nadie, creo que el mensaje que debemos de dejar acá es la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial. Hacer el llamado a las instituciones de que ese aporte, ese aporte que se debe de hacer y de retribuir a tu pueblo, a tu ciudad, a tu gente. Canalizarlo por vías como estas tan nobles. Donde es imaginarse, o ponerse en el lugar del otro, de que usted tenga un familiar, un hijo, un amigo, un hermano. De que está necesitando un amuleto, una silla de rueda. De que usted, usted sabe lo pesado que es cargar o ayudar a una persona a caminar. Es muy difícil la situación. Entonces, contar y esperar que la gente se sume a ustedes. Por eso, si no lo usa, dónalo. Excelente. ¿Algún mensaje al final, Nadie? Que contamos con todo el franco macorizano y con todas aquellas personas que a través de la magia de la tecnología están escuchando este mensaje. Para que se sumen a la campaña de si no lo usa, dónalo. Y que colabore con la movilidad de las personas en condición de discapacidad. No es comprar, es aquello que usted tiene y que no está usando. Olvídese de ese día, porque ya hay personas que en este día lo están necesitando. Ustedes le piden a la gente que lo lleve, lo van a buscar, pueden llamar. ¿Cómo se puede hacer la entrega de las cosas? Bueno, preferiríamos que sean entregados en la oficina de rehabilitación, porque no tenemos un vehículo donde trasladarnos. Pero también si a las personas se les hace difícil, pues que nos llamen, nos ponemos de acuerdo y vemos de qué manera hacer llegar este aditamento a nuestras instalaciones. ¿Cuál es el teléfono de rehabilitación? 809-588-2715. 588-2715. Con el 809. Así que si usted tiene uno de estos aditamentos arrumbados ahí en su casa, en una esquina. Que esté en buenas condiciones también. Que esté en buenas condiciones, por supuesto. Dónelo, porque la verdad que rehabilitación lo necesita. Ahí está más o menos lo que es los tipos de aditamentos que se requieren. Necesita rehabilitación. Excelente, excelente. Me vas a hacer el flyer para difundirlo. Porque sé que hay gente que tiene esto que no lo usa. Así es. Sí, hay mucha gente que tiene esto. Y no sé, a veces no tienen la conciencia ni siquiera por nada malo, sino que creen que nadie lo necesita. Dejálo ahí por si acaso alguien lo necesita, de la familia. Hay sillas de ruedas que muchas veces la tienen utilizando la de mesitas auxiliares. Porque le doblan cosas y la ponen encima. Entonces, hay una persona que está inmovilizada o limitada en su movilidad por no tener esta silla de ruedas. Excelente. Así mismo es. Bueno, gracias a Nayia Gramonte por su participación. Y habernos informado de esta campaña que es sumamente... Es una campaña de solidaridad en realidad. Así es. Es una forma de buscar que la sociedad se solidarice con aquellos que tienen problemas que a cualquiera nos puede pasar. Así es que, nada, si no lo está usando, dónelo a rehabilitación. Tipo de aditamento para gente con discapacidad. Tipo de aditamento para gente con discapacidad.